Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Ada, soy abogada y maquilladora y estamos terraza, terraza, junto a todos mis amores. Bueno, productos favoritos terminados. Y bueno, traemos nueva cajita y vamos buscando bolsita. Bueno, terminé esta agua micelar de Biovelus. Lógicamente, saben que al batirla siempre hace espumita. Me gustó, es muy linda. La compré en la expoestética del año pasado, me salió 3.000 pesos y me parecía cara. Pero bueno, tiene medio litro. Muy, muy linda. Bueno, después. La niebla facial hidratante de Ruby Rose. Me compré dos. Es con ácido hialurónico, agua de flor de naranja, aloe de vera, extracto de regaliz. La venden, por ejemplo, en 11 y en DD2. Me gustó más ahora en invierno que uno se quiere hidratar la piel por la mucha calefacción o por la pérdida, ¿no? Hidrata. Hidrata y es muy bonito. Vamos a ir guardando. Después. Esto es el contorno de ojo. Yo generalmente no uso porque uso la misma crema anti-edad, como dice nuestro dermatólogo Simón Escarano. Bueno, pero para algunos maquillajes o que tienen alguna ojera que no está muy hidratada, este de ACF me encantó. Aparte, ya lo terminé, pero viene con el aplicador de metal que de paso, si lo pones en la heladera, es como si te pones una cuchara en la heladera, toda esta parte te la desinflama. Todo lo de ACF me encanta. Bueno, también terminé de ACF, vaidadatina, la bruma reparadora. Es con centella asiática, hidrasquin, ácido hialurónico y pantenol. Sí. Esta bruma es justamente, por ejemplo, después de foliarte la piel o hacerte el dermaplaning, viene genial, 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 porque es muy, muy hidratante. De todas las brumas, esta es la que me pareció más hidratante. No son fijadoras. La que sigue fijadora de maquillaje es la que dice, por ejemplo, de todo moda. Pero estas no, pero queda muy linda la piel. Bueno, de Caladril compré esta, compré varias cremitas. Es piel deshidratada para el cuerpo, adecuada para pieles con psoriasis, urea, manteca de canité, caléndula, vitamina A y B3. Alivia el enrojecimiento y aplicación de pieles con escamas, mantiene el pH cutáneo. Es piel deshidratada. La verdad que no me pareció nada del otro mundo. Me pareció una crema común, como la Nivea, como no la Nivea en lata, que es para mí palabras mayores. Igual que la Dermagloss, la Dermagloss en pote, con mucha vitamina A, es así, me parece que ya es. Pero esta, igual que una Hins, acá la tengo, me hidrató lo mismo. No, compré todas las Caladril, esta es una de las que me terminé. No, no, no. Bueno, esto es el Serum Reparador Volumen 2 de Restauración, con humecta, rellena y restaura la barrera de la piel. Cuando tenés la piel muy, muy seca, de ACF, de vaidadatina, ya lo puse, te viene esto que es genial, porque en cualquier envase vos lo ponés. Y sí, es un Serum hermoso. Y con esto sale barato, que es lo que estamos buscando. Bueno, me terminé, me duró casi un año, este de Kerastase, que se llama Cement Resistance. Me salió aberrantemente caro, pero yo lo usé porque mientras te secás el pelo, te va, es como que te va reparando el cabello. Es verdad, sí, es verdad. Sale muy, muy caro, me lo repararé con otras cosas, porque esto lo compré en muchas cuotas. Pero es un producto que amortizándolo por la cantidad de cuotas y todo, está bueno. Porque es exclusivamente si usás el secador. Pero ahora no sé qué precio puede tener. Tengo que fijarme. Yo lo compré en Jurediac. Veremos, 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 veremos. Terminé UV Defender, el fluido este, que es invisible. Hay que tener cuidado, porque el que venden barato es el de color y para mí es muy oscuro. Me encanta, lo amo. Pero ahora estoy también con el de rayito de sol, que está muy bueno y es más barato. Bueno, terminé el neotretin, que es la tretinoína, el 0,025. ¿Qué retinol? A la noche me lo pongo tres veces por semana. Y bueno, dicen que es lo mejor para las arrugas. Yo uso esto, me parece algo económico y no estoy gastando en cantidad de cremas que vienen con retinol. Que no es lo mismo que lo que te da el dermatólogo. Es muy baja, 0,025%. Es muy bajo. Pero igual, cuando empezás, tenés que una vez por semana o cada 15 días espaciado. Porque si no, se te pela la cara. O si lo usás todos los días, también te puede brotar granos. Son los efectos adversos del retinol. Yo lo uso tres veces por semana porque dicen que es igual el efecto que usándolo todos los días. Por lo menos eso me dijo mi dermatólogo. Y los otros días me pongo ácido hialurónico. Otro día hago mi rutina con vitamina C. Y voy cambiando como para no ponerme tres veces nada más por semana. Ya empecé, antes era nada más cara, también cuello. Y bueno, esto es la gloria para mí. Y sale más barato que otro que es más conocido. Pero este en Farmacia Azul, como es un producto... Ah, no, no es de LEA, pero sale barato a lo que están las cremas. Re, re barato. Bueno, terminé este acondicionador hidra equilibrante raíz grasa puntas deshidratadas del BID de ácido hialurónico. Me encantó. Lo compré chiquito porque quería probarlo. Me gustó mucho. Si bien yo ahora estoy con Mary Bosques, uno de 30 segundos, estoy amando a Mary Bosques, te lo pones y no engrasa ni la raíz ni nada. Es como un pequeño baño de crema para todos los días. Me está gustando más, entonces esto no lo voy a comprar. Bueno, terminé esta Dermagloss con 600 unidades de vitamina A, vitamina E y alantoína. Esta me la había recomendado Andrea de Mar del Plata, mi amiga. Y algo queda todavía. Es hermosa. Está, no la co... O sea, no está, por ejemplo, en Pharmacity ni en cualquier farmacia. La tenés que pedir... Esta me voy a guardar el potecito. La tenés que pedir en el... En la parte de la farmacia. No está puesta, digamos, con las otras Dermagloss. Tenés de mucho más bajo la vitamina A. Esta sí, vi, noté diferencia. Tengo que ir por otra. Aparte, miren, hasta traes la cara hermosa. El envase. Es vitamina A, E y alantoína. Y también mi amigo Lucas Miró, que es maquillador, me dijo que la dermatóloga se lo había dado para la rosácea. Que cuando él tenía algún brote de rosácea, se ponía esto y le aliviaba un montonazo. Así que, bueno, por ello la compré y la voy a volver a comprar. Es algo que sí o sí. Y también la usé en la cara, más ahora con el frío y todo, tiumecta, que es con la cantidad de vitamina A que trae, 600.000 unidades, más vitamina E, más alantoína. No es la tan barata como las que están ahí expuestas. Es más cara, pero a la cantidad que trae, vale la pena. Y por supuesto terminé una latita de Nivea, que amo. ¿Por qué? Porque yo después, por ejemplo, de filmar, que estoy maquillada o uso pestañas magnéticas, un montón de cosas, me pongo, me hago una máscara con la vitamina con la azul. En Pharmacity están vendiendo el pote azul, la lata azul grande. Está, creo que a 3.000 y pico. Conviene, conviene por manos, cara, hacer oclusión en la parte esta de las arrugas a la noche. Si te estás haciendo un tratamiento con retinol, te podés poner en estas partes para que no llegue ahí, sobre todo al principio, el retinol. Porque si no te va a resecar y se te va a caer la cara a pedazos. Entonces esta, está buena. Y esta es un golazo. Bueno, si te gustó, tiramos la cajita. Si te gustó hasta acá el video, te podés suscribir a mi otro canal, Adatapia ASMR en español. Y participás de todos los sorteos que vamos a hacer todo el año. Todavía acá seguimos con sorteos. Que acá abajo te dejo el link. Vas directo a ese link. Pones Acepto Condiciones. Se hace por internet. Cuando llegamos a determinados suscriptores. Yo te explico todo en el video. Es nada más poner Acepto Condiciones. De estar suscripto en este canal. Y Adatapia ASMR en español. Que es otro canal. Bolu también. Pero bueno, hay que pasarla bien. A pesar de todo. Hay que... Muchas fuerzas para todos. Y seguir para adelante. Bendiciones. Los quiero mucho. Gracias por todos los mensajes que me llegan. A través de Instagram. Y sí, sí, sí. Las paletas que yo les puedo mostrar. O swatchar por Instagram. Si quieren alguna paleta, por ejemplo, de Ruby Rose. Las tengo todas. Me dejan en comentarios. Y hacemos videitos. Swachando paletas de Ruby Rose. Porque muchas me dicen. Me quiero comprar sobre todo del interior. Me quiero comprar tal paleta de Ruby Rose. Y no sé si está bueno o no. Yo le paso. Se las swatcheo. Y le paso los... Los swatch. Como para que no se clave. O para que vea. Las de Ruby Rose. Son todas excelentes. Bendiciones. Y besitos.